Gracias por estar aquí y pues me presento, hay muchas personas que no me conocen, mi nombre es Guadalupe Robles, yo soy Diamond Master en nuestra compañía y orgullosamente Atomi. La verdad es que yo estoy muy agradecida por esa invitación que me hicieron, que me tardé un poquito en empezar a hacer el negocio, pero los tiempos de Dios siempre son los correctos, entonces pues yo agradezco que me hayan invitado a esta bendición porque todos somos para Atomi, todos somos llamados, pero tú eres el que elige si quieres estar en este proyecto tan maravilloso. Quiero iniciar hablando de nuestro presidente, la verdad es un hombre que yo admiro muchísimo, es un hombre que tiene un liderazgo muy fuerte, es un hombre de fe, esa es parte importante de que nosotros tenemos que desarrollar, es un visionario, es un hombre que tiene poder en sus palabras porque si ustedes escuchan al presidente en todos sus videos, todo lo que se ha dicho se ha cumplido. Él dice que al principio tenía mucho miedo, o sea, él tenía miedo, pero aún así con fe y esperanza le decía a la gente que le iba a dar un millón de dólares, que les iba a dar autos de lujo, aunque él traía su camioneta destartalada, ¿verdad? Él por 12 años ha trabajado incansablemente cuando estuvo en México en noviembre de 2019, nos comentaba que él ha trabajado mucho, o sea, él es el que más ha trabajado y lo hemos visto, él sigue ahí en las academias, en los seminarios, dando información para que nosotros aprendamos acerca de nuestra compañía, pero algo que lo destaca muchísimo es que es un nombre honesto, que es un nombre íntegro, y siempre está dando lo mejor de él para enseñarnos con el ejemplo. Aquí lo tenemos con ese sombrerito que dice Monzán, es su apodo, porque significa tener visión. Él dice que ese es su apodo, ¿verdad? Su sobrenombre, porque realmente es un hombre que tiene visión, pero sobre todo muchísima fe. Algo también que hay que destacar de él es que dice que no le gustaba estudiar, de hecho él dice que era muy mal estudiante, pero pues ya a la edad grande, dice como yo creo que a tener como 60 años, pues él estuvo estudiando por seis años un diplomado para poder sacar este libro o esta tesis, para que los jóvenes pues tengan oportunidad de tener pues de verdad un buen trabajo o algo con lo que se puedan mantener. Entonces es de admirarse que el presidente haya hecho este legado para las futuras generaciones y dice que lo hace sentir muy orgulloso. Él está escribiendo la historia del Mercadeon Red, porque como bien saben, nuestra compañía es diferente, sobre todo empezando porque nuestra membresía es gratuita y que no tienes compras obligadas. Eso es lo que le hace la diferencia de nuestra compañía y además que tenemos productos extraordinarios. Pero ¿por qué sucede esto? Porque también nuestra compañía está fundamentada en principios y valores. Esa es una base fundamental cuando tú haces esto a través de los principios y los valores, pues estás haciendo un buen cimiento. Y esto es en base a tres culturas, que es la cultura de principios en la que nos invitan a trabajar con integridad y honestidad. Y como ya les mencioné, nuestro presidente tiene esos dos valores, por eso es que nos invita a que nosotros trabajemos de esa misma forma. La cultura del crecimiento acompañado es que el presidente está pensando en el crecimiento de todos, tanto las personas que estamos en Atomy, como clientes, como representantes, así mismo como las personas que trabajan en Atomy y todos esos proveedores que nos están dando productos extraordinarios para que nosotros tengamos salud. Y luego la cultura de compartir, que esta parte también es muy linda, porque yo recuerdo que el presidente dijo que aún estando en los primeros años, pues él la primera ganancia que pudo obtener de Atomy la donó a un colegio que estaba a un lado de la oficina donde ellos estaban. Y así él ha estado trabajando incansablemente ayudando a las personas. Ustedes pueden ver en nuestra página de Atomy Global todas las cosas que él hace junto con los líderes que ya están en el club de líderes haciendo ayuda en esto de la cultura de compartir. Por eso es que nuestra empresa es diferente, realmente trabaja con el corazón. Y luego la visión de nuestra compañía, que la primera visión del presidente fue el éxito del cliente. Y aquí les puse la imagen de Doug Lee, que es un hombre también que admiro mucho, que ya hizo muy famosa esta frase de sería un milagro si no alcanzas el éxito en Atomy. La verdad es que nosotros estamos en un buen lugar, que lo único que tienes que hacer es cambiar de marca y compartir información de los productos que estás utilizando. Y luego ser un centro de distribución global, eso también es maravilloso porque nosotros ya tenemos presencia en 19 países, con más de 50 países en apertura. La verdad es que nuestra compañía va viento en popa. Se dice que hasta para 100 años. Y luego ser una compañía líder es la tercera visión de nuestro presidente. Y ya lo vemos, nosotros ocupamos un muy buen lugar junto con todas esas compañías que ya tienen mucho éxito también en el mercado, pero que tienen más años. Pero saben aquí que se tiene que resaltar? Que nuestra compañía no te exige que compres mensualmente. Nuestra compañía tiene productos tan maravillosos que no hay necesidad de que te obliguen a comprarlos. Tú los compras porque estás convencido de los productos que estás llevando a tu hogar. Y si a ti te gusta la calidad y te gusta el precio, pues bienvenido a Atomi, porque aquí en Atomi nos volvemos consumidores inteligentes. Y bueno, esta parte de la filosofía, pues es muy bonita porque como les dije, nuestra compañía está fundamentada en principios y valores, pero además tiene filosofía. Filosofía en lo que es su formación y filosofía también en nuestros productos. Y saben que encontré una definición muy linda de lo que es la filosofía. Y en el griego antiguo se dice que es amor a la sabiduría. Eso es algo precioso. Quiero invitarlos a que vean la filosofía de nuestra compañía en este video que se llama Una oportunidad de negocio para volverse rico, que es de nuestro presidente, el señor Ján Gilpar. Que la pueden encontrar en nuestro canal de Atomi o en YouTube. La verdad es que está muy bien porque aquí nos explica exactamente lo que es la filosofía de nuestra compañía. Lo primero es ser. Dice que quiere que Atomi sobreviva para que todos sobrevivamos. Y nosotros estamos ayudando en eso porque ¿quién hace la compañía? Pues todos los consumidores, ¿verdad? Y esa visión tan poderosa que tiene nuestro presidente. Porque quiere que todos vivamos felices, que todos tengamos una vida estable. Y sobre todo que nos hermanemos. Eso es lo más lindo que puede existir. Y aparte, pues estás ganando puntos de valor también para que cuando llegues al cielo, Dios te diga. Qué bueno que vienes con las manos llenas, te felicito. Sí, señor, pues estaba en Atomi, ¿verdad? Es algo muy lindo. Luego la velocidad, pues tienes que ir en una dirección precisa. Nosotros tenemos que ir lentos, pero sin descanso, ¿verdad? O más bien a prisa, según como tú lo necesites. Y el equilibrio. Esta parte también es muy importante. Porque como les dije, el presidente lo que quiere es que se distribuya la economía en el mundo. Que sea equitativa, que todos seamos felices, que todos nos ayudemos. Pero realmente con nuestro corazón. Así que Atomi, de verdad, es una bendición, como se los dije, para todo el mundo. ¿Cómo se reparte el dinero en nuestra compañía? Pues bueno, el 10% es para las ganancias. El otro 10% es para los gastos operativos. El 35% es lo que se reparte a los representantes. Pero vean nada más, este 45% es lo que se invierte para esos productos tan maravillosos que tenemos en nuestra compañía. Porque realmente cuando pruebas un producto, te encantas. A mí me gusta mucho cuando obsequio un estuche de sistema de cuidado bucal. Porque la gente te dice, oye, no es que sabes qué, sí tenía sensibilidad. No es que sabes qué, se me inflamaban las encías. Y de verdad, nuestro presidente se ocupa de ver cada uno de los productos. Él, bueno, yo me sorprendí muchísimo porque de verdad, él conoce tanto la compañía, que conoce cada uno de los productos. ¿Para qué te sirve? ¿Cómo funciona? Porque él está pendiente de buscar cada uno de ellos para que nosotros estemos satisfechos con los productos que tiene nuestra compañía. Entonces, realmente estamos en un lugar precioso. Y esto del sistema de educación también es algo muy grande porque sin educación no hay cultura. Y nuestra compañía nos está formando desde dentro. Tú tienes aquí que aprender a vivir. Tienes que aprender porque tenemos que desaprender de lo que ya traemos. Porque mucha gente todavía que viene de otros lugares quiere aplicar lo que tiene de otra forma, ¿verdad? Pero aquí estamos aprendiendo, nos están enseñando de manera diferente. Estamos aprendiendo a compartir, como aquí, que yo no pertenezco a este linaje de Claudio. Pero bueno, ahorita les voy a decir por qué si pertenecemos todos a esta misma familia. Y luego la parte de amarnos. De verdad, esto es algo precioso porque tú tienes que amar con tu corazón a la humanidad para que realmente puedas hacer algo grandioso. Si nosotros no trabajamos con el amor, la verdad es que estamos perdidos. Entonces, nuestra compañía nos enseña todos estos conceptos a vivir, amar, aprender, a compartir, a compartir información como yo lo estoy haciendo con ustedes esta mañana. Y bueno, para mí, pues Atomi es un sistema de éxito integral. ¿Y por qué es esto? Pues por todo lo que les acabo de mencionar. Porque aquí no solamente te están enseñando para que aprendas a ganar dinero. Aquí te están enseñando a hacer. Y eso es lo primero que tenemos que aprender. Porque si tú no eres, no puedes hacer y tampoco puedes tener. Entonces, hay que ser para hacer y luego tener. Ahora vamos a entrar en materia que es nuestro justo y generoso plan de compensación. Aquí me faltó ponerle ahí, justo y generoso. Y la verdad es que nuestro plan de compensación es hermoso. Yo en una de las conferencias que escuché del presidente, él decía, ay, cuando yo veo este plan de compensación, digo, alguien muy inteligente tuvo que haberlo hecho. Y bueno, ¿quién mejor que él, verdad? Porque él es el que hizo nuestra compañía y este plan de compensación tan hermoso. Él dice que estudió 250 libros para que nuestro plan de compensación, o más bien, esta empresa fuera pura para que todos tengamos beneficio. Pues nuestra compañía nace en Corea del Sur el 1 de junio de 2009. Y en este seminario que acaban de pasar, ahí es donde él menciona que si Colmar y Kaeri hubieran sabido que él no tenía dinero, que tal vez no le daban la distribución de nuestro producto estrella, nuestro Atomi Him, pero vean nada más, él fue con esa seguridad, con esa esperanza, con ese amor, con ese impulso de su corazón o su mejor intención para hacer algo que nos beneficiara a todos. Y bueno, nosotros tenemos ese respaldo poderoso de Kaeri, que es una institución gubernamental, que es el Instituto de Investigación de Energía Atómica de Corea, y es el que hace las fórmulas y las tecnologías de nuestros productos. Y junto con Colmar hace esa función, función, perdón, que hace el terminado de nuestros productos, y Colmar también tiene tecnologías. Entonces, pues esta fusión tan maravillosa es la que hace que nuestro querido presidente, el señor Ján Gilbar, abra nuestra compañía Atomi. Y aquí tenemos a nuestro hogar tan hermoso, que yo ya tuve oportunidad de visitar, y es un lugar de veras que entras y parece que estás en el cielo. Así que vamos haciendo nuestro ahorro para que en la primera oportunidad que podamos viajar, vayamos a nuestro hogar en Corea, porque realmente es muy bonito. Yo también, esa vez que fuimos a visitar Corea, pues el presidente se sentía muy orgulloso porque era la primera vez que se hacía una academia del éxito en ese lugar, y él se sentía muy orgulloso que después de 10 años pudiera haber abierto estas oficinas tan hermosas que tenemos en Corea. Y bueno, aquí continuando con la información, ya les comenté, tenemos presencia oficial ya en 19 países, y por aperturarse muchos más, la verdad, estaba viendo que ya el Reino Unido creo que en este mes se apertura, eso es algo grandioso, y pues bueno, vamos a seguir en el crecimiento y contactando a más personas para regalarles su membresía. ¿Qué es Atomi? Pues Atomi es una tienda en línea que cuando tú compras por deseo y sin obligación, edificas un negocio para toda la vida. Eso es a lo que te invita el presidente Ján Gilbar. A lo que nosotros te estamos invitando. Si estás aquí por primera vez, de veras, primero agradecele a la persona que te invitó e inmediatamente mándale tus datos para que te regale tu membresía, porque aquí vas a comprar productos que utilizas siempre en tu casa, pero que ahora en lugar de que sean un gasto para tu canasta básica, son para que tú estés haciendo una inversión para un negocio internacional, en el que ya eres empresario. La verdad es que es algo grandioso. Además, también nuestra compañía ya tiene un sistema de éxito establecido, que lo único que tienes que hacer tú es conectarte, como esta mañana que lo estás haciendo aquí en esta sala de Zoom. Yo agradezco mucho a señor Samsung que nos haya abierto este espacio para que nosotros podamos conocernos y podamos seguir aprendiendo de nuestra compañía y llevando la información a más personas que necesitan una oportunidad. Y bueno, tenemos aquí nuestros centros de educación, que eso ahorita como no está muy abierto todavía por la pandemia, pues podemos hacerlo a través de estas salas, que es maravilloso. Entonces, aquí nos unimos también por Facebook, hay mucha información por tu canal de Atom y también te puedes estar capacitando. Y algo lindo que a partir, bueno, aparte de estas salas, también por WhatsApp tú puedes hacer videollamadas con tus socios y mantenerte más cerca de ellos. Entonces, de verdad, tenemos muchas herramientas, ya no tienes ningún pretexto para que tú no hagas este negocio. Tenemos las Academias del Éxito y el One Day Seminar, que lo puedes disfrutar en la comodidad de tu casa por YouTube. Eso es algo muy lindo. Y además reunir a tu familia para que escuchen en qué proyecto estás. Ya adicional en México, pues tenemos Master Talk, que la verdad, pues ahí hablan los expertos, las experiencias que han tenido y aprendes de ellos. Porque si ya han alcanzado un rango mayor que tú, aquí puedes ver cuáles fueron sus estrategias y aplicarlas para ti. Aquí sí se vale copiar, no como en la escuela que te decía, no copies, aquí sí puedes copiar lo que están haciendo los líderes que están teniendo resultados. Y el expert voice, que también ahí hablan los expertos, ¿verdad? De todas las cosas lindas que tenemos. Pues los invito para que vean también a través del canal de México de YouTube. Ahí hay mucha información sobre estas dos cuestiones que nos está presentando Atom y México. Y tenemos también nuestro seminario global, que como les dije, hay que hacer ahorro para que cuando se pueda viajar, vayamos a nuestro querido hogar ahí en Corea. Pero también lo puedes disfrutar a través del stream en nuestra página del canal de Atomi. La verdad es que están dando información bastante poderosa. Entonces, como pueden ver, lo único que tienes que hacer es conectarte al sistema de éxito. Dice Doguli que si tú te desconectas de aquí y estás con las pilas bajas, pues la verdad estás perdido. Entonces, si tienes la pila baja, tienes que conectarte al sistema de éxito para que te vuelvas a inspirar a través de las personas que ya tienen resultados y que te motiven para que tú hagas este negocio. Bueno, aquí como les comenté, pues tenemos filosofía también en nuestros productos. Esta filosofía Mastiche, que significa calidad absoluta a precio absoluto. Y como pueden ver, pues tenemos productos para la salud, cuidado personal, belleza, hogar, alimentos. Y vean nada más, esta es una fotografía del lugar de Atomi Park, que ahí tenemos en exhibición todos los productos. Vean qué hermoso se ve. Como les dije, cuando llegan ahí parece que están en el cielo porque todo está en azul y blanco. Y la verdad es que es muy bonito. Vean nada más qué exhibidor tan bonito de nuestros productos. Y aquí en Atomi, pues tenemos dos tipos de miembros, lo que es el consumidor y el representante. Y bueno, vamos a hablar de cuáles son las cualidades de un consumidor, ¿verdad? Pues cuando tú te ingresas como consumidor, que fue mi caso también así, pues adquirí una membresía global gratuita. Lo primero que hice fue ganar salud porque me ayudó a la sensibilidad que yo tenía en mis dientes. Esa pasta y ese cepillo dental para mí fueron un bálsamo para que mi boca se mejorara porque para mí era un drama lavarme los dientes. Me daba calambres, me daba dolor, era una casa muy fuerte. Por eso yo les digo, primero ganas salud con los productos. Y luego pues estaba generando puntos de valor en mi ID. La verdad es que estaba muy padre. Y con los puntos de valor que yo estaba haciendo, también estaba ayudando a la persona que me invitó. Luego pues aquí compré las cosas como yo las necesitaba. La verdad es que nadie te obliga. Tienes productos de uso cotidiano que ya utilizas siempre en tu hogar, pero como les dije, ya no son un gasto para tu casa, ahora son una inversión para tu negocio. Que tienen excelente calidad estos productos, máxima concentración de ingrediente activo y tienen un costo muy accesible. Porque si tú buscas calidad y precio, pues bienvenido a Atomia, tenemos todo eso. Y bueno, como consumidor, también tienes la oportunidad de tomar la decisión de ser un representante. Que es mi caso, ¿verdad? Yo no me había dado cuenta de todo, pero cuando tú conoces algo bueno y tienes buen corazón, lo compartes con todas las personas y les regalas su membresía. Eso es muy lindo. Bueno, ahora, ¿qué pasa con los representantes? Pues los mismos puntos que les acabo de mencionar, pero aquí tenemos algo adicional. Adquieres un negocio propio sin inversión. Esta frase, cuando yo la vi en nuestro plan de compensación, yo dije, pero ¿cómo voy a hacer un negocio sin inversión si tengo que comprar mis pastas, mis cepillos, mi detergente, etcétera, ¿no? Pero aquí lo que quiere decir esta frase es que tú estás adquiriendo un negocio en el que ya tienes productos maravillosos que tú no le pagaste a Colmar ni a Kaeri para que te hiciera esas fórmulas y tecnologías. Tienes una plataforma que también es gratuita. Esta página que tenemos que es hermosa, tenemos nuestra aplicación de Atomia Mobile y no te la cobran, no tiene ningún costo. Eso lo tienes que valorar porque en muchos lugares te lo cobran. También tienes capacitación gratuita porque yo no creo que Claudio les haya cobrado ahorita algo para entrar a esta capacitación. Entonces, tenemos capacitación por todos lados y personas de buen corazón que nos comparten información para que nosotros sigamos aprendiendo de nuestra compañía. Aquí también en nuestra compañía tenemos un tope de puntos de valor personal. Tampoco tienes que estar construyendo mes con mes y que se te receten esos puntos. Esto de 2.4 millones, cuando tú llegas a ese puntaje, ya hasta ahí tienes que quedarte. Ya no tienes que obligarte a hacer más puntos. Pero sí una compra anual para que tu membresía no caduque y tampoco pierdas a toda tu organización. También con esta oportunidad de ser un representante, construyes una red de consumidores internacional ilimitada de la que vas a ganar de todas esas personas que entran a tu organización. ¿Y saben por qué? Gracias a que tenemos un único servidor global en el que tienes oportunidad de ganar hasta el infinito y más allá de personas que tengas en cualquier parte del mundo donde nuestra compañía tenga presencia. Y también vamos a tener la oportunidad de ganar esos 50 mil dólares, que recuerden, esta es nuestra señal. Así debemos de saludarnos, 50 mil dólares. Y eso es también maravilloso, porque este tope nos ayuda para que todas las personas, si ya tienen 10 años, 5 años, 3 o apenas te estás inscribiendo el día de hoy, pues también tengas esa oportunidad de ganar esos 50 mil dólares que el presidente tiene diseñados y esperándote a ti para que los recuperes muy pronto, ¿verdad? Y bueno, esta herencia de membresía hasta la tercera generación. Esto también es muy bonito porque escuché en un video también que esto no se da en las compañías, no se puede, pero nuestro presidente ha logrado que nosotros podamos heredar nuestro negocio a nuestros hijos y hasta a nuestros nietos. Así que si todavía no tienes nietos, como es mi caso, ya estás construyendo la herencia para ellos. Eso es muy lindo. Y como representante, pues tienes que compartir la visión de nuestra compañía y también tienes que conectar las palabras con la acción para hacer que las cosas sucedan. Así que, bueno, tómenle una captura de imagen a esta página para que ustedes recuerden lo que tienes que hacer como representante. Y bueno, nuestro sistema de compensación, pues es un sistema binario en el que cuando tú te ingresas, pues tienes que invitar a dos personas, una a la izquierda, una a la derecha, que van a caer con tu nombre. Las siguientes personas, pues van a caer debajo de esta persona, debajo de esta, pero toda esta organización es tuya. Eso es lindo. Esta es una primera parte que les digo, justo y generoso, porque todas las personas que entramos a Atomi, vamos ayudando a construir el binario. Y aquí, pues tú te tienes que ir a la izquierda, sobre esta línea que ustedes están viendo en color naranja. Así es como tienes que hacer la construcción. Y a la derecha, así de esta manera. Ustedes pueden ver en el video que tiene nuestro presidente de Auto Sales Master, ahí nos indica cómo es la forma de construir nuestro binario. ¿Y por qué tienes que irte así? Porque aquí te vas a dar cuenta qué personas son tus representantes y qué personas son tus consumidores. Como pueden ver, esta persona es un representante porque ya abrió su pierna derecha y está ayudándote a construir. Esta persona es un consumidor porque todavía no abre su pierna derecha. Y así sucesivamente. Entonces, tú puedes estar checando con qué personas son con las que te vas a poner a trabajar, cuáles son tus consumidores, para que también les mandes información de los productos y todos ayudan a hacer puntos de valor y los representantes a que vengan más personas a tu organización. Por eso todos somos valiosos. Aquí todos nos beneficiamos. Y bueno, la parte de los productos, yo pongo estos tres productos siempre porque son con los que yo inicié en la compañía. Primero, con este producto maravilloso que es el cepillo, que de verdad es increíble. Cuando tú te dejas de lavar con este cepillo, de verdad sientes como que le estás haciendo una agresión a tu cuerpo. Ahí es una parte en la que te das cuenta cómo eras de agresivo contigo mismo. Y cuando usas este cepillo, de verdad es un masaje, un bálsamo, es algo maravilloso. Y nuestra pasta dental preciosa. Como pueden ver, todos los productos tienen diferente precio y nuestros puntos de valor, que para nosotros es como la moneda internacional, porque estos puntos de valor son los que te hacen tus ganancias. Entonces es diferente el precio a los puntos de valor que tiene nuestra compañía. Y luego nuestro producto estrella, que de verdad yo le agradezco a Dios este producto, porque a mí si me dicen me duele la uña, me duele el pelo, me duele el ojo, me duele cualquier cosa, yo les digo tomen a Tomijin, porque de verdad señores tienen que estar agradecidos de que haya llegado este producto a su hogar, que lo tienen que consumir, pero para siempre, porque lo que haces es darte energía, te ayuda a mejorar el sistema inmunológico, que ahorita es lo que necesitamos, y sobre todo algo maravilloso, te ayuda a mejorar la calidad de tu sangre. Entonces todos lo deben de consumir, porque es salud para tu familia y para ti, para que te sientas con energía. Y hoy que es viernes que el cuerpo lo sabe, ¿verdad Claudio? Bueno, pues vamos a hablar ahora de los puntos de valor. Tenemos estos puntos de valor que como les dije, pues es la moneda internacional de Atom, ¿verdad? Esto es la base que determina el pago de comisión de cada miembro. Tenemos puntos de valor personal, que son los que tú generas con tus compras en tu ID. Estos puntos son permanentes, se van a mantener activos haciendo una compra anual. Y luego tenemos los puntos de valor grupal, que son los que se generan en ambas líneas de tu organización, con las compras de tus socios, de todas esas personas que están entrando a tu linaje. Estos puntos sí se van a resetear cada vez que tú tocas comisión, pero la verdad es algo extraordinario. Ahora hablemos de los tipos de comisión que tenemos. Tenemos la comisión general, en la que se reparte el 44%. Tenemos la comisión de maestría, en la que se reparte un 20%. La comisión de educación, en la que se da el 6%. Y promoción y bonos por maestría. Vamos a hablar de cada una de ellas. Primero vamos a ver este primer escenario, que es la comisión general, en la que nuestra compañía te dice, con 10,000 puntos de valor, fíjense, esto es algo también tan bonito. 10,000 puntos de valor, y con eso haces activo tu ID para que sea comisionable. ¿Cómo vas a empezar a cobrar? Cuando ambas líneas de tu organización, izquierda y derecha, hagan 300,000 puntos. La suma de todas sus compras, haga 300 a la izquierda y 300 a la derecha. Y cuando tú haces este esquema, entonces la compañía te da 5 puntos, que por N aproximadamente, te están pagando 420 pesos, 70,000 pesos colombianos, o 21 dólares. Eso es lo que tú recibes cuando se hace esta estructura. Y van a decir, ay, qué poquito dinero. Pero si tú te lo encuentras tirado en la calle, ¿a poco lo vas a dejar ahí abandonado, verdad? Esto ayuda para que le des de comer a tus hijos, pues, el día de hoy y hasta mañana también. Entonces, es algo maravilloso. Pero tu primera meta, es que tienes que hacer 300,000 puntos de valor. ¿Y por qué es eso? Pues, porque aquí vas a ganar más dinero. Por la misma cantidad de puntos, de izquierda y derecha, ahora la compañía te va a dar 15 puntos, que por N aproximadamente son 1,200 pesos, o 210,000 pesos colombianos, o 60 dólares. Entonces, lo primero que tú tienes que hacer es cuando ingresas a una persona, decirle, oye, o haces tus 300,000, no es cierto, no se asusten, o pones tus 10,000 puntos. Miren, ¿por qué es importante poner los 10,000? Primero, porque se tiene que llevar un producto, si no, ¿cómo van a saber de la calidad de los productos que tenemos? Y después, porque con 10,000 puntos, tú ya haces activo tu ID, para que se vayan sumando los puntos de las personas que vienen debajo tuyo. Y luego, 300,000 puntos de valor, que no es nada difícil. Si tú le vendes a seis personas una caja de Atomigim, y esas personas no quieren tener una membresía, pues los puntos te los pones para ti con seis cajas que tú desplaces, y las pongas en tu ID personal, ya tienes 300,000 puntos. ¿Verdad que está muy sencillo? Entonces, por esta estructura, tú ya estás teniendo otra ganancia maravillosa. Pero bueno, quiero compartirles esta tabla. La verdad es que es una tabla muy linda que el señor Juan Cruz, que es mi líder online, la verdad es que él nos compartió esto, y aquí te puedes dar cuenta de cuánto puedes generar. Ya hablamos de dos comisiones, vamos a ver la otra. Cuando tú tienes 700,000 puntos, diariamente puedes ganar 2,400 pesos si se hace la estructura de 700 y 700 en cada línea. Así que como pueden ver, ya al mes son 60,000 pesos para México. Es una super, de verdad, algo grandioso que tú puedes llevar a tu hogar. Entonces, puedes generar ganancias diarias desde 420 pesos hasta 24,000 pesos diarios si esta estructura se hace todos los días. Y ya mensual, de 10,500 hasta 600,000 pesos. Esta tabla es para México. La verdad es que tú tienes aquí como las metas, ¿no? ¿Cuánto quiero ganar? ¿Cuánto quiero generar al día? ¿Cuántas personas voy a invitar? ¿A qué persona les voy a regalar mi membresía? Entonces, vamos a, bueno, además, no mi membresía, una membresía. Aquí tenemos la tabla para Colombia. También se las comparto para que vean cuánto pueden generar. Yo cuando veo esto de Colombia hasta me asusto porque aquí 107,500,000. Y digo, ¡ay, guau! ¿Cuánto, no? Es muchísimo. Pero pues esto es para Colombia y esta tabla es para Estados Unidos. Entonces, como pueden ver, tenemos muchas ganancias. Aquí te puedes ir tú poniendo tus metas. ¿Cuánto quieres generar al día? ¿Cuánto quieres estar ganando? ¿Cuánto sueldo? Más bien, o cuánto, sí, ¿cuánto sueldo vas a llevar a tu casa? Y quiero hablarles ahora de esta parte de la N. Porque yo les comenté que nuestro plan de compensación es justo y generoso. Como saben, pues nuestra compañía diariamente hace el corte, diariamente. Y esto de la N, pues la verdad es una letra preciosa. Que te ayuda a que tú puedas compartir los puntos con otras personas. Entonces, ¿cómo se hace esta operación? Se hace la venta total global de los puntos de valor de todas las personas que tocamos comisión el día de hoy. Y eso se multiplica por el 44% que se reparte la comisión general. Y luego se divide entre los puntos totales de la comisión que todos tocamos. Por eso, cuando tú haces esta estructura, o más bien, cuando nuestra compañía hace como la que las cuentas, vamos a poner aquí el ejemplo. Vamos a suponer que aquí está una Anita, aquí está una Beatriz, y aquí está Claudia. Todos tocamos comisión este día. Entonces, cada uno ya tiene 300,000 puntos de valor en su ID personal. Y en sus líneas se hicieron 300,000, 300,000. Cada uno hizo esa cantidad. Dice la tabla, si tú tienes 300,000 puntos personales y haces 300,000 en cada línea, son 15 puntos de valor los que te va a dar la compañía. ¿Estamos de acuerdo? Bueno, la suma de estos 15 puntos que está dándonos la compañía es aquí los puntos de valor del día. ¿Sí? Y los 300,000 se van a sumar, que son 1,800 puntos, 300 más 300, o sea, 300 por 44%. Así es como nuestra compañía reparte. Déjenme decirles que si aquí tú tienes 600 puntos, o 600,000, y esta persona tiene 400,000, van a decir, oye, ¿dónde quedaron mis 300 de aquí? Y esta va a decir, ¿dónde quedaron mis 100? Pues, como ya se hizo la suma de todos los puntos de valor, esto se va a repartir entre todos. Vean nada más qué generosa nuestra compañía. No perdiste ningún punto, la compañía no se quedó con ningún punto, todo se repartió y se multiplicó por el 44% para que te paguen tu comisión. Por eso nuestras comisiones varían, no son los 420 pesos, es diferente, puede ser 300, no, perdón, puede ser 410, un poquito más, porque se están repartiendo los puntos. Así que, como a mí siempre me preguntan, oye, si tengo 600, si ya hice 300 y 300, ¿dónde quedaron mis otros 300? Pues ya les comenté por qué existe esta N. Entonces, eso es algo maravilloso, porque aunque no pertenezcamos a un mismo linaje, nos repartimos los puntos y ya estamos generando esas ganancias maravillosas. ¿Verdad que es extraordinario? Y bueno, aquí tenemos nuestra segunda forma de ganar, los niveles de maestría. Aquí es cuando tú ya te vas a poner las pilas, vas a desarrollar tu liderazgo. Vean, aquí también se reparte el 20%. Esto también es bastante generoso. ¿Y dónde se da más el porcentaje? El 10% en auto, perdón, en Sales Master, porque esta es la base, esta es la raíz, porque sin Sales Master no podría haber las siguientes maestrías. Y como pueden ver aquí los porcentajes, 10% para Sales Master, 5% para Diamante, el 2% para Sharon Ross, el 1.2% para Star Master, el 1% para Royal, el .5% para Crown y el .3% para Imperial Master. De verdad es que nuestra compañía es maravillosa y lo que tienes que hacer aquí es empezar a desarrollar tu liderazgo. Me encanta hablar de esto de las maestrías porque, bueno, a veces lo vemos como muy complicado, pero tienes que quitarte esas palabras que son negativas y vas a ver cómo las cosas van a empezar a funcionar. ¿Qué te pide la compañía para hacer Sales Master? Pues aquí te pide que tengas 700,000 puntos de valor. Les dije que si tu primera meta era tener 300,000 puntos, cuando todavía no vayas a desafiar, por favor, quédate en esos 300,000 puntos y te voy a decir por qué. Porque cuando ya vas a hacer el desafío, los 400,000 puntos que te faltan en tu ID personal, la compañía te los va a considerar como puntos de valor personal, pero también te van a ayudar para una línea, para que nada más, si aquí te están diciendo quiero 2.5 en izquierda y derecha y aquí tienes tus 2.5, aquí solamente puedes hacer 2.1 para que esos 400,000 puntos te cuenten también como 2.5. No sé si quedó claro, pero la verdad es que es algo maravilloso porque esos puntos que te faltan, la compañía te los considera también como puntos de valor grupal, aunque estén en tu ID personal. Y esto lo puedes hacer en cualquier ciclo, del 1 al 15 o del 16 al fin de mes. Todas las maestrías son ese mismo ciclo para que ya no esté repitiendo lo mismo, ¿sí? Cuando tú haces esta estructura, bueno, ya eres Sales Master y la compañía te va a regalar una caja de Atomigin, una caja de Defein y una caja de 4 pasos. Para Colombia, pues les van a dar dos sistemas de Defein y una de 4 pasos. La verdad es que nuestra compañía es hermosa, dice mi hijo Brian, cuando la compañía te da estos regalos es porque tú tienes que verte muy bien, por eso nos dan nuestros sistemas de cuidado de la piel y tienes que estar sano, por eso nos dan nuestro Atomigin. Vean nada más, hasta en los regalos precisos pensó nuestra compañía para beneficiarnos. Y bueno, cuando pasamos a Diamond Master, pues la compañía te dice, ahora quiero que tengas en tu ID personal un 1.5 millones y que ahora ayudes a dos personas de tu izquierda y dos de tu derecha a que hagan la misma maestría que tú tenías anterior, que sean Sales Master. Cuando nosotros hacemos esto, nos vuelven a dar los mismos productos que les acabo de comentar, para Estados Unidos todavía está el iPad, pero para México a partir de julio nosotros vamos a recibir 18 mil pesos en lugar del iPad. Vean nada más qué cosa tan grandiosa. O sea que aquí estás ganando tu comisión general, tu comisión de maestría y aparte 18 mil pesos más para México. Y bueno, para Estados Unidos, pues el iPad, a mí todavía me tocó esa iPad que la verdad es bastante buena para que tú la traigas ahí todo tu negocio en tu iPad. Es muy bonito, pero el dinero también es bastante bueno. Y ahora para Sharon Los Master, pues aquí te dicen, ahora tienes que llegar al puntaje, les dije, tenemos el tope, 2.4 millones. ¿Y aquí qué va a suceder cuando llegas a esos 2.4 millones? Pues ahora tienes que poner los puntos de valor que tú necesites y necesitas comprarte tu vato Mijim. Esos 54 mil 600 puntos los vas a poner en cualquiera de tus líneas, izquierda o derecha, donde necesites generar una comisión. A esa persona que le vas a poner los dos puntos, perdón, los 54 mil 600, le vas a ayudar en sus puntos de valor personal. A toda la organización esos puntos les van a sumar, vas a alimentar con esos puntos a toda la organización y a ti te va a ayudar para que cobres una comisión. Vean nada más qué cosa tan linda. Por eso les digo, nuestro plan de compensación es justo y generoso. De aquí te piden dos Diamond Master a la izquierda, dos a la derecha y cuando haces esta estructura, ahora te van a regalar 2 mil dólares en efectivo. Qué cosa tan hermosa. ¿Y saben qué me gusta mucho? Que cuando llegas también a este lugar te van a dar un viaje. A mí me gusta mucho viajar, pero lo más lindo es que te van a dar dos boletos de avión. Generalmente, cuando tú trabajas en una compañía para irte a un viaje, solamente el premio es para ti, pero el presidente pensó tiene que llevarse a alguien más y te puedes llevar pues a tu novio, a tu esposa, a tu amigo, a tu hijo. Pues la verdad es algo muy lindo y yo agradezco mucho al señor Hangel Park que haya pensado en eso, que te puedas llevar a alguien más trabajando para una persona y que te lleves a dos, ¿verdad? Bueno, más bien a una más. Luego para Star Master te piden, pues aquí ya no vamos a mencionar, se van a quedar ya los 2.4 millones y ahora te piden dos Sharon Ross de cada lado y ahora te van a dar 10 mil dólares en efectivo y te van a volver a dar un viaje, pero ahora son cuatro boletos, cuatro, imagínense nada más. Van a ser tres noches y cuatro días. Qué hermosa nuestra compañía. Y después para Royal Master nos piden dos Star Master de ambas líneas y ahora van a ser 50 mil dólares en efectivo. Yo cuando estuve en Corea tuve la oportunidad de ver esos paquetitos que les ponen hasta un moñito y vienen del celofán. Qué cosa tan linda. Te van a dar una tarjeta de 2 mil dólares. Eso es de verdad extraordinario porque esta la puedes ocupar para irte de viaje para ir a ver a personas que tengas en otro lugar o que quieras hacer la apertura de otro país que ahorita están pues la verdad bastante buenos. Entonces, esta tarjeta es muy buena. Te van a dar un auto en renta. También es algo maravilloso. Y tu viaje para cuatro personas pero ahora son 10 noches, 11 días. Ve nada más. Qué generosa nuestra compañía. Luego para Crown Master, bueno, te piden ahora dos Royal Master en ambos lados de tu organización. Ahora el premio son 300 mil dólares en efectivo que te los entregan en una maleta hermosa y te dan también tu trofeo precioso, ¿verdad? Ahora tu tarjeta de crédito es de 5 mil dólares para que te la gastes pues en esos viajes hermosos para ir a perturar muchos países. Y luego el viaje para cuatro personas igual 10 noches, 11 días. Como pueden ver nuestra compañía hermosa, preciosa pensando en el bienestar de todos. Y luego para llegar a nuestro Imperial Master aquí donde te van a hacer tu performance para que te des cuenta que realmente ya alcanzaste este rango. Esas fiestas maravillosas. Ayer estaba viendo el video de Don Bulli cuando hizo su ascenso a esta maestría y una fiesta hermosa ahí bailando el presidente con su esposa. Por favor, véanlo. Es un video muy bonito. Está en coreano. Los que entiendan coreano, qué bueno. Pero la verdad es que aunque no hables el idioma te emocionas nada más de ver pues toda esa fiesta que se hace para cuando llegan los Imperial. Es una cosa muy bonita que te piden que tengas dos maestros corona en cada lado y pues el regalo es un millón de dólares en efectivo que nuestro presidente te entrega en un contacargas. Te van a dar ahora tu tarjeta de crédito por 10 mil dólares. Esto es algo también maravilloso. Tu oficina con asistente, vean aquí está mi oficina, yo ya la elegí. La verdad es que está hermosa, tú la puedes elegir donde tú quieras y además te la van a dar con un asistente que la compañía le va a pagar y el sueldo también es bastante bueno para el asistente. Te van a dar un auto de lujo con chofer. Yo aquí puse ya mi Audi porque a mí me gustan esos coches. Entonces tú tienes que estarte visualizando ya como un Imperial y tu viaje para cuatro personas 10 noches 11 días. Pues lo que tenemos que hacer es vernos ya como Imperial Master, visualizarnos así como tiene mi querido Claudio en la parte de atrás a ese cisne maravilloso. Nosotros ya nos tenemos que ver como Imperial Master. Por eso aquí yo puse las cosas que me gustan. Aquí ya nada más me falta cambiarle la cara a Doguli por la mía pero vean hasta mi tarjeta ya le puse mi nombre porque tú tienes que visualizarte ya en esa Imperial estar haciendo pues esa visión dice el presidente que nos tenemos que ir al futuro para que las cosas se hagan una realidad. Pero ¿qué tienes que hacer? Pues consumir los productos compartir la información con más personas para que conozcan los beneficios que tú has encontrado con los productos de nuestra compañía. Después tienes que construir regalar muchas membresías para que construyas tu binario. Algo importante es que tienes que crecer como persona estarte educando desde el corazón educar a tu corazón para que realmente seas muy buena persona. y luego pues ya vas a tener esa oportunidad de cobrar las ganancias residuales que nuestra compañía te está ofreciendo. Así que son cinco cosas consume, comparte, construye, crece y cobra. Vean nada más qué cosa tan linda. Es muy sencillo hacer las cosas y estaba escuchando ayer una persona que admiro mucho es un señor que dice que no tenía nada de dinero ahorita es un hombre exitoso que está en Estados Unidos pero dice que nosotros al hacer nuestra lista tenemos que hacer nuestra lista de miedo. ¿Cuál es esa lista de miedo? A la que tú no te atreves a ver a otras personas que tienen dinero. Nosotros aquí en nuestra compañía tenemos que invitar a todas las personas aunque no las conozcas a tu lista a la señora de la esquina a mi vecina de atrás tú no sabes qué necesidades tengan. Vender nuestros productos es cubrir una necesidad y aquí la verdad todos necesitamos productos que nos ayuden a limpiarnos los dientes a bañarnos a lavar nuestra ropa y todos esos productos que tenemos toda la gente los necesita. Por eso nuestro negocio es un negocio que está diseñado hasta para más de 100 años. Y bueno ya nada más la última comisión que aquí es a los centros de educación que se les da el 6% de los puntos de valor que se generan a la quincena por los miembros que pertenecen a ese centro de educación. Entonces se le entrega el IDER para los gastos operativos. Pero la verdad nuestra compañía es una cosa hermosa y quiero despedirme con esta frase que a mí de verdad me tiene encantada me tiene enamorada porque el presidente tan sabio siempre dándonos palabras que llegan a tu corazón y que te hacen despertar. Vean nada más qué hermoso. He puesto mi empresa en tus manos para que crezcas con ella igual que yo. Así que llévala en tu corazón ella cambiará siempre la historia de tu vida si le pones acción. Y esto nos lo dice nuestro presidente el señor Jaime Elparo. Así que amigos por favor muy atentos despierten vean a Atomi como un negocio nosotros ya somos empresarios desde que adquirimos nuestra membresía y eres dueño y empresario de una empresa internacional con crecimiento bueno hasta para más de 100 años entonces agradezco de verdad infinitamente que me hayan escuchado. y y y y y y y Gracias.